Cuando yo recibí la invitación para participar en la presentación del libro, me dio mucho gusto, porque en 1994 recibimos una propuesta de un eminente haitiano que colaboró mucho aquí en México, el doctor Gerard Fierschal, que era el director del Cresfet, para montar una exposición de pintura haitiana en el Museo Nacional de Culturas Populares. En ese entonces estaba el director de culturas populares Carlos Plasencia y el director general José del Val. Y cuando montamos la exposición fue muy atractiva por lo siguiente, quisimos realmente recrear un ambiente que invitara al público a conocer el contexto haitiano. La puerta de acceso de la exposición era un tap-tap, es decir, un camión, de los que transitan en las calles de Haití como un pecero, y la gente tenía que entrar dentro de ese camión viendo a través de sus ventanas unos monitores que enseñaban la calle, el mercado o la vida en el campo haitiano. Eso dio mucho impacto porque era el tiempo de Aristides, de Aristides cuando el golpe de estado, y toda la gente se interesó mucho más porque la pintura haitiana, a pesar de que la gente piensa que nada más evoca lo fantástico, a veces también se acerca a la realidad local y a lo vivido. Y en ese sentido, cuando nació esa colección, parte quedó en el Museo de Culturas Populares y algunas colecciones privadas también se nutrieron de arte haitiano. A raíz de eso, la curadora Rafaela Cedrarsky reunió una colección que reestudió para clasificarlo de una manera muy elocuente y que conduce la visita a la exposición. Y creo que la colaboración de Carlos Alba Vega, Randolph Gilbert y Gustavo Vega Canovas dan un contexto mucho más amplio que habla no solo del arte y de la cultura, sino también de la historia de Haití, lo cual me parece muy importante porque para un público que no conoce Haití, siempre se escucha el estereotipo, el vudú, etc. Y me parece que eso no ayuda mucho a acercar los pueblos. Haití es mucho más que el vudú, Haití es mucho más de lo que se escucha de pobreza o de temblores, etc. Recordemos, es el primer pueblo independiente de ese cono. Y pues con todo hay dentro de sus expresiones una originalidad que lo caracteriza y que se refleja en ese libro. Ese libro es una guía realmente muy rica en cuanto a la apreciación de la pintura, la apreciación de la iconografía de la pintura, que Rafaela se mete a buscar simbologías que proceden de África y que aquí tuvieron una transformación. Y también de los artistas, cuál es su historia, cómo inició el arte haitiano y cómo se fue desarrollando hasta tener grandes nombres que sedujeron los surrealistas. André Breton se fascinó cuando vio la obra haitiana y no solo él, sino la mayoría de los surrealistas que visitaron la isla. Y hasta la fecha hay una creatividad efervescente que se puede observar en las calles, porque en las galerías, aunque se vea pintura, yo creo que es más en la calle en donde ve uno, el pintor, exponiendo no solo su obra, sino obras de sus colegas en la banqueta. Y uno viene a observar y encuentra ahí cualidades muy endógenas. Por lo siguiente, el arte haitiano es en realidad un espejo en el que tanto las emociones como los anhelos se reflejan. Es un mundo que arroja una realidad que no tiene que discutir absolutamente nada con lo que llamamos verdad o con lo que llamamos, entre comillas, realidad. Es lo invisible que se vuelve materializado en una obra. Son emociones, son sueños, son deseos o a veces son también pesadillas que nos salen y los autores al incursionar en esas entrañas van trazando la nostalgia, recordando su guinea, su guinea que es el lugar no solo de origen, sino el paraíso donde regresarán a encontrar la paz y en la felicidad. Y creo que es una pintura que respira una frescura, una alegría, y es de las tradiciones que Haití ha ofrecido al mundo. Y tanto su poesía, su música, su danza, como su pintura, conforman un legado muy rico que simboliza América Latina son las culturas indígenas, las culturas africanas y la cultura española que llegó. Y no solo esos tres, hay mucho más. Hay polacos en Haití, hay hindúes en Haití, hay muchos otros grupos que se mestizaron ahí y generaron esa diversidad cultural que apreciamos en el haitiano. Este libro me parece realmente una gran aportación del colegio para el conocimiento de un país amigo, un país cercano que ha tenido que pasar por dificultades, dificultades en las que todo el mundo le ha tendido la mano, México entre los primeros, y ese libro permitirá a los mexicanos adentrarse en el conocimiento de estos nuevos huéspedes. Yo creo que México es un país de pintores y creo que el mismo Bruton que se expresó de que México era la cuna del surrealismo, al llegar en Haití encontró, yo creo que doblado o mucho más triplificado, ese surrealismo entre los haitianos. El trance del Vodú es realmente un éxtasis, una sublimación que al presenciarlo uno se da cuenta que el hombre puede desprenderse de su cuerpo y adherirse a un espíritu que no vemos, pero percibimos. Y eso es algo que no es ni brujería, ni magia negra, como lo llaman algunos, sino simplemente manejo de energías, energías que los que lo manejan conocen y nunca hay accidentes en ese manejo. Entonces, si esto ayuda a la sanación de pacientes, a la sanación de individuos que no llegan a integrarse a la sociedad, me parece una terapia muy útil para nuestra sociedad de hoy porque creo que el estrés que viven las ciudades es mucho mayor que el que viven los haitianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!